Todos venimos al mundo sin saber que nos va a tocar Siendo el suelo muy parejo para tirar el morral Dicen que soy racunante y no sé quién lo tiró Vengo de gente humilde y soy mi propio patrón Me gusta estar en la sierra, mirar florear la motita Para poder cosecharla, mis manos se pintan solitas Tres meses llevo en la sierra Y no he podido bajar Las chiches y los zancudos, la piel me van a acabar Traigo mi cuerno terciado Para el que me quiera ganar Eso no lo recomiendo Los tres lo pueden contar Quiero mandar un saludo A la gente que batalla Si quieren alivianarse Vamos todos a sembrar Ya me estoy despidiendo Mi nombre conocerá Cuando quieran saludarme En Sonora me han de encontrar Soy sembrador, no lo niego Pa' lo que guste mandar La sierra es como mi casa Y aquí siempre me hallarán Querida. Gracias. Gracias.